Hola chicos, hoy haremos un periódico mural, yo voy a usar la mitad de una cartulina aproximadamente 50 por 32 centímetros normalmente un periódico mural es más grande, ustedes elijan el tamaño, por ejemplo puede ser una cartulina completa o dos cartulinas pegadas y la base de un periódico mural es diverso, puede ser triplay, tecnopor, cartón, cartulina duplex y otros materiales yo aquí les voy a enseñar cómo diseñar un periódico mural y las partes que lo conforman les recomiendo usar un borrador donde ustedes pueden hacer un boceto de cómo desean que esté diseñado el periódico mural les aconsejo hacer todo con lápiz para que puedan corregir en este caso por ejemplo pienso ponerle un marco con diseño de ondas en toda la base del periódico mural también pueden adornar aquí arriba irá el título aquí irá una sección por aquí otra sección que puede ser de noticias aquí una sección un poco más grande abajo una sección más pequeña y aquí habrá un espacio libre para una frase y un dibujo alusivo al tema y todo esto lo pasaremos a limpio comenzamos por el título y el título depende del tema este periódico mural sirve para cualquier tema todo es cuestión de elegir el diseño que a uno le guste en este caso el tema es las prácticas del consumo responsable en el hogar estamos hablando de energía eléctrica entonces de este tema voy a sacar el título y este será si tengo energía soy responsable pueden cortar letras con moldes o escribirlo aparte en otra cartulina o papel de colores y adornar las letras cortamos aquí y podemos pegarlo en otro papel de distinto color y cortar alrededor para que nos quede un marco y pegamos aquí arriba para los bordes podemos utilizar tiras de cartulina o papel o podemos cortar por la mitad haciendo curvas de esta forma y pegamos todo el marco luego del título vienen las secciones y esto depende del tipo de periódico mural que estamos haciendo pero siempre es bueno empezar por el editorial con nuestro borrador vamos a calcular las medidas de los recuadros o secciones en este caso es de 13 x 13 centímetros aquí tengo un papel con esa medida y escribimos todos sabemos que la energía eléctrica es muy importante para las distintas actividades del hogar pero también es importante ser responsable con el consumo de la misma y abajo ponemos nuestro nombre o grupo como ven he dejado un espacio para un dibujo referente al tema podemos adornar los dibujos haciendo un delineado alrededor y cortamos el editorial es una presentación del periódico mural aquí se especifica de manera breve la información que el público va a encontrar yo escribí una opinión acerca del consumo responsable el dibujo pueden pegarlo aquí o la otra opción es cortar este papel haciendo ondas alrededor de todo el texto y pegamos aquí y el dibujo en el espacio vacío y hemos dejado un espacio para el título de la sección lo hacemos con un papel de distinto color y pegamos la siguiente sección será las noticias que son notas tipo estadísticas locales nacionales o internacionales podemos pegarlo sobre una hoja blanca cortamos alrededor para que quede un marco y pegamos aquí por ejemplo una de las noticias dice el consumo de electricidad en los hogares de lima creció un 20% durante la cuarentena la siguiente sección será recomendaciones este título podemos cortarlo haciendo ondas tipo nube pueden hacer distintos cortes para cada sección o un mismo corte para todo y pegamos aquí tengo tres recomendaciones que voy a pegar sobre una hoja negra cortamos y pegamos aquí son recomendaciones para el uso responsable de la energía eléctrica por ejemplo desenchufa los artefactos que no estén en uso lo he dividido en tres y cada uno con un espacio para los dibujos que correspondan a cada texto continuamos con este espacio calculamos el tamaño de la hoja y vamos a escribir una frase referente al tema una frase que impacte o llame la atención del público el periódico mural debe ser llamativo y por lo mismo colorido les recomiendo que todos los textos lo hagan con lápiz para que calculen los espacios y luego lo pasan con marcadores de colores todo el texto del periódico mural lo dejaré en la descripción además les dejaré otros diseños de periódico mural dependiendo del tema que les toque ya que hay distintos tipos de periódico mural hay temas que son más abiertos o más amplios como por ejemplo hablar de todo un país o una región donde debemos colocar otras secciones por ejemplo sección cultural, social, deportivo, comida típica, danzas, etc. en este caso para que la frase llame la atención vamos a utilizar una regla y un marcador y hacemos un efecto de líneas que funciona como una especie de ilusión óptica que captura al público que normalmente da el primer vistazo al periódico mural desde lejos y este efecto los invitará a acercarse y de esta manera delineamos toda la frase y lo he cortado tipo nube así como este título y lo pegamos aquí luego su respectivo dibujo por si no lo notan el dibujo es una bombilla o foco responsable que está apagando la luz y esta pequeña sección será amenidades puede ser adivinanzas, datos curiosos, trabalenguas nosotros haremos un chiste referente al tema papá, ¿existe la luz mala? sí hijo, se llama recibo de luz y le ponemos su respectivo emoji de risa todas las imágenes y el texto completo lo dejaré abajo en la descripción además todo lo referente a periódico mural su concepto, las partes que lo conforman y el concepto de cada una de ellas y con toda esa información podrán elaborar un excelente periódico mural si te gustó el chiste dale like al vídeo y suscríbete al canal para más tutoriales y si ya estás suscrito al canal te informo que adicional a ello ahora también podrás ser miembro del canal y de esta forma obtener muchos beneficios por ejemplo insignias exclusivas que yo mismo he diseñado y que aparecerán después de tu nombre cada vez que escribas un comentario en los vídeos o transmisiones en vivo de este canal también emojis exclusivos detrás de cámaras de mis tutoriales y mucho más dale click al botón unirse que está al costado de suscribirse y podrás ver los beneficios gracias